Gracias. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hочешь знать, я еще 15 лет матери корову привел. Думаешь, украл, а луководил гради в деревне корову. Выменял на ковер. У нас после жильцов узбеков остался. Вот такой был способный коммерции. Мишка, тебе тоже скоро деньги понадобятся? Да, ну зачем? У нас все есть. ¿Qué es lo que pasa? El hombre es el rey de la vida. Suerte el tiempo. Adiós de mi señor Marcos, de Engelso. Engelso le daría a los que Marcos. Sí, porque Engelso era el fraco de la vida. Y Marcos fue un viejo, un viejo, un viejo, con dinero. En la rosa, lo esperá que haya llevado lo mejor? ¡Inhalar el »o! Y , «¡ legal!» Y , como dice mi Garee Михайлович powerful, ya está , ya estuvistele hacerse una disculpa, ¡id amigo, look! ¿ Stewart? Temos, ¿por qué me llaman a todos ¿尽 Ctrltera algo新ático female? «¡ ganz dor Gris Ro del € 돼요, ¿n? ¡Porrated, b Cao слушau! Cada día te vas a ir a la escuela en el barrio. Y ves, cuánto de los problemas. Sin pies, sin pies. Sin pies. Sin pies. Pero no se pierde la mano. ¿Qué te queda? Si, si, como los recursos necesitas. Si, si, para las personas que trabajan, te dar dinero. Yo también lo entiendo. Yo también lo entiendo. Pero tú, ¿qué hacer? Pero, no, mira, el mírge que se hace. ¿Podrá facer? Yo ¿pителla? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nadmerciala Guzminech! ¡No! 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 ¡No, si. ¿Por quéassa, cuando a mí me ponen en tu lugar? ¡No! ¡No! ¡No, si. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nos, por qué? ¡No! ¡No! ¡No. ¡No! ¡No vamos a todo! ¡No! ¡No! ¡No sino! ¡Gracias! — Иначе говоря в талант, новые идеи рождает только талант, только не мозги. Это мозги, мозги есть у всякого, а вот именно талант. — А Вы сочетаете, что у меня есть, дядь ведь? — Абсолютно уверен, да? — Ну, bringt, ну талант должен быть направлен в свое дело, в свою сторону. — Ти-ти-ти-тута-туту, тут. Ниночку читаю лекцию, талант, везде талант. Вот, талантливый человек, он даже картошку как–то так по Sold. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No es mi poeta? ¿No es mi poeta? ¿No el poeta, laura, la otra? ¿Eso es importante? ¿Qué es mi pericol? Huy bien, un pericol una y solo. No, me pude hablar con esto. ¿Quién así, pues, eso me hace algo? No. El mejor, yo yo en la receta. ¿Qué restaurant? ¿Qué es mi estorario? ¡Como qué lo digo! Me pasa, pero también en el receta. A ver, la receta. Dije que si! ¿No puedo ver lo que? No, que las elecciones de una publicación. Pero las publicaciones son muchas veces de la vida, de la gente. Dije, he te voy a seriense, me hago. Me hagan esto de vida por la vida. Es verdad, no puedo decir eso. Así, digo, yo voy a leer un leccio. A la gente y las mujeres piñan lo que es la laBoxa. Lo que es la caralla. Lo que debes hacer es decir, no, lo que tienes que chef. Lo que es más que es ir a entender. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. And now... hypothesis. Левитаному... Ну, что там, рейтницей, Левитаному? Миклянджумо. Запузыр DAY Сделанчует. запузыр�, или что-нибудь такое, вроде явlение Христа народа. Написано может. Микляндж.... Все он написал. И тому бросай свой комбинат. Оставляйся ко мне. Будешь заяцам рисовать. Вот bronzeel. Не хватит жить в нищете! Надо кончать бедницей! Будь! Это потрясала! Понимаете? ¿Vale? 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 ¿Puedo? ¿A que si te vas a estar en la taza? ¿Vale? ¡Vale! 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 Ver Glück Jennifer ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Muchas gracias! ¿Quién dijo? ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Imagas ha sido suena, por el de un nuevo grupo, ¡A comenzó suena, según suena, ¡A femenina, cerca de la edad es que sigan los edad! ¡A más de un sueño! ¡ weighten, la obra muy bueno! ¡Vamos, te voy a dejar! XITO, ¿yo ya te voy a dejar? ¡Ly nada, te ayudamos! ¡Muchas! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vayas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.